Cumbia A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero baila la cumbia del sol A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia cumbia del sol Y recuerden indomables y nada más A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero baila la cumbia del sol A el timbalero baila conmigo este son A el timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia cumbia del sol Y esta la dedico con mucho gusto Para todos y aquellas que me han hecho favor De comprar mi música Y seguirme apoyando Muchas gracias Y también muchas gracias A todos aquellos que critican mi música Pero quieran o no Los hace bailar Y gracias a Dios Indomables Y nada más Y arriba cadereita Querétaro compadre Jejejejejepa ¿Y que quién está tocando? ¡Gracias!